la salud integral donde tu salud es nuestro enfoque. Tomo lo que ha vuelto demasiado complejo y te ayudo simplemente enfocándome en donde se encuentra la salud dentro de vos. ¿Cómo nos empoderamos para sentir lo mejor posible? Con el cuidado quiropráctico, comer alimentos abundantes y nutrientes cultivados en tierra fértil, sin químicos, movimiento adecuado y diálogo interno natural. En este podcast hago hincapié el cultivo y almacenamiento de tu propia comida usando los estilos de vida, la permacultura y la supervivencia moderna. En el episodio de hoy, el episodio 197, hablo de otro de los por qué deberíamos cultivar nuestra propia comida. Normalmente hablo de la importancia de comer alimentos ricos, abundantes en nutrientes cultivados en tierra fértil, sin químicos, pero hay más que eso y todo vuelva a tu salud, la salud de tu familia y tu comunidad. Así que a disfrutar hoy. Hoy es el 10 de agosto, no, 10 de septiembre 2018. Soy Benjamín Page, el presentador del podcast y unas cosas chiquitas antes que empiezo con el contenido principal. Si no han conseguido tu edición de mi libro, los cuatro pilares de salud, se puede conseguir a través de Amazon.com o donde está Amazon en tu país. Por ejemplo, México y España y todas estas cosas ya está disponible. Así que vayan a Amazon donde viven y consiguen mi libro para que esta filosofía también sea leído y se mete un poquito más adentro para que podamos ayudar a los demás. Muy bien. Bueno, sembrando nuestra propia comida es importantísimo en muchas maneras. Como ya había dicho, la mayoría de las razones por que yo hablo de eso es porque cuando nosotros sembramos nuestra propia comida estamos dando nuestros ecosistemas de células, los nutrientes que ellos necesitan en el momento exacto y la cantidad exacto. Y nosotros no tenemos que preocuparnos de nada más. Somos darles esto. Y es increíble lo fácil que es nuestra parte. Dar nuestros cuerpos comida que está sembrada en tierra fértil sin químicos. Bueno, hoy en día ha vuelto un poco más difícil por cómo está el mundo. Pero dar nuestra comida, nuestro cuerpo, digo comida nutritiva o abundante nutrientes que está sembrado en tierra fértil y también con buena semilla. Pero hay varias razones por qué la gente va a decir. Uno va a ser porque es muy caro comprarlos o no tenemos lugar para sembrarlo. Y esas son dos razones válidos y por lo cual es difícil adquirir esos alimentos que tenemos que dar a nuestro cuerpo. Las soluciones, si son demasiado caros, bueno, empiezas a sembrar tu propia comida. Ya llega a ser mucho más barato. Y si no tenemos el lugar, por ejemplo, yo no tengo mucho lugar para sembrar todo lo que necesito, ahí es donde entra la comunidad y encontramos lugares entre nuestra comunidad para seguir creciendo. Esa es una manera para hacerlo ahí. Y se ha hecho en muchos lugares y hay muchas maneras para hacerlo, pero tenemos que estar dispuestos de buscarlo y hacerlo. Y eso es lo que estoy tratando de hacer acá. Buscar más lugares donde yo puedo sembrar, usando la misma comunidad para encontrarlo. Pero hoy quiero hablar de otra razón por la cual es tan importante sembrar algo de nuestra propia comida. Y espero que podamos seguir sembrando más de nuestra comida y encontrar más maneras para sembrar más y más de nuestra propia comida porque es tan importante. Hay muchas razones por qué tenemos que sembrar nuestra propia comida. Y algo que fue tan natural antes, ya hoy en día es casi abstracto. Muchos de los chicos hoy en día, la última generación, ni realmente entienden de dónde viene bien su comida y cómo o dónde vienen o qué tan lejos vienen o así. No entienden este sistema. Y ahora en el momento yo estoy viviendo, viste, acá en Argentina y estamos pasando por un crisis chiquito. Había una devaluación bastante, bueno, había una devaluación del peso de un día al otro, más que tendría que ser. Y te digo, la verdad, yo no estoy al tanto, yo recibo esa información a través de otra gente, porque para mí esas cosas no son tan importantes. Para mí hay otras cosas que son más importantes. Pero de un día al otro, el peso argentino fue más o menos estable, de no tan estable. Ahora se está estableciendo otra vez, pero un par de días donde estaba, bueno, qué va a pasar. Y Argentina ya ha pasado por esas cosas muchas veces y, bueno, está pasando otra vez. Pero yo estoy acá y estoy pasando por esas experiencias y lo que está pasando acá. Y la verdad, la vida continúa. Y un día a la vez la gente está tratando de mantener ese estilo de vida. Lo que tiene que ser, porque el estilo de vida se vuelve un poco más caro, por la devaluación del peso, que realmente solamente estamos hablando de la impresión de mucho más peso, que no es necesario, pero lo hacen para pagar las deudas. Bueno, ese es otro tema, podemos hablar de dos, pero ese es un tema completamente diferente. Pero en su totalidad las cosas llegan a ser un poco más caros. O sea, para mantener el mismo estilo de vida vos tenés que ganar más dinero o bajas tu estilo de vida. Y mucha gente tiene que bajar su estándar de vida porque no alcanza. Pero si estuvieras resembrando tu propia comida, este aumento en el precio de la comida no te va a afectar. No, no te va a afectar. Porque al crecer tu propia comida vos previenes los grandes problemas de tener que comprar comida que está cada vez más caro. Porque tienes la comida en tu propia casa. Y muy rápido, antes que yo sigo, como decía antes, hace mucho que yo no busco las cosas que están pasando. Hace más o menos 20 años que yo ni veo la noticia ni leo el diario. Sí, leo. Leo muchísimo, pero leo de fuentes en que yo confío. Y te digo, la verdad, es cada vez menos noticia y periódico, por lo menos 20 años que ni lo veo. Y cada vez estoy más selectivo en lo que estoy leyendo. Cada vez menos desinformación. Y es mucho más selectivo, como decía recién. Pero sí, hace muchos años que no leo esas cosas. Y yo, te digo, la verdad, recomiendo así la vida. Yo realmente pienso que mi salud ha beneficiado mucho al hacer eso, no preocuparme por lo que es la media común y corriente de la noticia y de diario. Y te lo recomiendo a ustedes. Obvio, no vas a estar un día al otro y dejarlo. Pero probarlo. Probad una semana de no mirar noticias. Probad una semana de no leer el diario. A ver realmente qué pasa. No, el mundo no se va a terminar. Y si realmente algo importante sucede, te vas a enterar por alguna fuente. Alguien te va a decir o algo va a pasar que vas a darse cuenta de lo que está pasando. Pero bueno, continuamos con lo que quería hablar de hoy. Bueno, una cosa más, muy rápido. Para mí, una manera para arreglar esos problemas económicos sería deshacerse del Banco Central. Eso no va a ser un proceso fácil, pero es la manera simple para resolver esos problemas económicos que vemos en todo el mundo. No solamente en Argentina, pero en todo el mundo. Muy bien, ahora sí. Vamos a volver a lo que yo quería hablar. Otra razón por qué tenemos que estar sembrando nuestra propia comida. La razón, otra razón, porque tenemos que estar sembrando nuestra propia comida, es que nos da un poquito de nuestras libertades de vuelta. O sea, nos hace un poco más libre. He escuchado de varias personas, creo que uno fue Jack Spirko, tal vez otro Jeff Lantin, y también otros que también trabajan en la permacultura, que dicen que este primer sabor, la primera vez que sentís o tomás un poquito de tus libertades de vuelta, es con una pala. El momento que vos metes la pala en la tierra y plantas una semilla, vos llegas a ser un poquito más libre. Y casi siempre, para la mayoría de la gente que están buscando, es lo que abre la puerta. Es lo que abre la puerta a buscar cada vez más libertades. Entonces, cuando alguien siembra su propia comida y sienta esa libertad, y se da cuenta de su situación, ahí es donde empieza esa jornada tan hermosa de encontrar tu verdadera libertad. Porque hoy en día la libertad es individual, en este momento en el mundo no podemos encontrar libertad a través de un gobierno o una nación. Prácticamente te lo puedo prometer, la mayoría, lo opuesto va a suceder. Así que tengo que encontrar nuestras libertades por nosotros mismos, no de los sistemas que nos están haciendo más enfermos y pobres. Y no solamente estoy hablando económicamente, pero también estoy hablando socialmente, pobres. Es tan importante que nosotros buscamos la libertad para nosotros y para nuestras propias familias. Y eso es uno de los directivos de permacultura. Esa es otra razón para que para mí el estilo de vida de permacultura tiene que ser parte de quien somos. Y realmente es parte de quien somos. Solamente nosotros hemos dado tantas libertades y hemos puesto la responsabilidad de otros que ya la hemos perdido. Pero ese directivo primaria, y lo digo directamente del libro de Bill Mollison, el Designer's Manual, dice, y traducido, la única decisión ética es tomar responsabilidad de nuestra propia existencia y de nuestros hijos. ¿Cuándo? Cuando nosotros hacemos las cosas, estamos pensando en el mundo en el que vamos a dejar nuestros chicos. Y no solamente políticamente. Cuando hacemos las cosas, cuando hacemos las cosas, estamos pensando en cómo vamos a dejar este mundo para nuestros chicos. Cuando nosotros no estamos acá más. Solamente quiero compartir otras palabras de Bill Mollison, del mismo libro, Designer's Manual, que él escribió. La triste realidad es que corremos el peligro, y eso directamente del libro, obvio yo lo traduje, usando otras fuentes para traducirlo, pero la triste realidad es que corremos el peligro de perecer por culpa de nuestra propia estupidez y falta de responsabilidad personal en la vida. Si nos extinguimos debido a factores que están afuera de nuestro control, entonces al menos podemos morir con orgullo nosotros mismos. Pero crear un desorden en el que perezcamos por nuestra propia inacción hace que nuestras afirmaciones de la conciencia y la moralidad no tengan sentido. Hay demasiada evidencia contemporánea de desastre ecológico que me aterra y también debería asustarte. Nuestro estilo de vida y consumo nos ha llevado al borde mismo de la aniquilación. Hemos ampliado nuestro derecho a vivir en la tierra, un derecho a conquistar a la tierra. Sin embargo, los conquistadores de la naturaleza siempre pierden. Para acumular fuerza, poder o tierra, más allá de las necesidades de uno en un mundo limitado, es ser verdaderamente inmoral, ya sea como individuo, como institución o como estado de nación. Lo que hemos, podemos deshacer. Ya no hay tiempo para desperdiciar ni ninguna necesidad de acumular más evidencia de desastres. El tiempo para la acción está aquí. Creo profundamente que las personas son, en general, los recursos críticos que necesitan las personas. Nosotros mismos, si organizamos nuestros talentos, somos suficientes el uno para el otro. Lo que es más, sobreviviremos juntos o ninguno de nosotros sobrevivirá. Pelear entre nosotros es tan estúpido y derrochador como lo es luchar en tiempos de desastres naturales, cuando la cooperación de todos es vital. Hay una persona valiente hoy. Una persona valiente hoy es una persona de paz. El coraje que necesitamos es rechazar la autoridad y aceptar solo las decisiones personales responsables. Como guerra, el crecimiento a cualquier costo es un concepto pasado de moda y desacreditado. Nuestras vidas están siendo desperdiciadas. Aún peor es el mundo de nuestros niños que está siendo destruido. Por lo tanto, es nuestra única opción posible negar todo apoyo a los sistemas destructivos y dejar de invertir nuestras vidas en nuestra propia aniquilación. Todo eso vuelve a que nosotros tengamos la libertad de tomar esas decisiones para que nosotros dejamos un mejor mundo para nuestros chicos. Y lo que están haciendo muchos hoy en día es lo opuesto. Las cosas que nosotros estamos haciendo estamos dejando peor el mundo para nuestros chicos. Pero para poder hacer esas cosas precisamos de la libertad. Y la libertad es una parte vital de la salud. Si no somos libres de escoger, y muchas de las libertades nosotros decidimos dejarlos de lado, que afecta nuestra salud interno y nuestra salud físico, los dejamos allá. No lo estamos, es que, no, sí, en sí, no son nuestros por nuestras propias decisiones, pero lo más libre que somos, lo más fácil es alcanzar salud o llegar a ser, llegar a estar en homeostasis. Hace mucho que no digo esa palabra, pero esa palabra homeostasis es donde está la salud verdadera, es cuando estamos en un balance total, cuando nuestro cuerpo está balanceado en su totalidad. No sé si han visto estas fotos de las piedras, uno arriba del otro, no se puede creer que todavía están ahí las piedras. Ese es un balance. Y eso solamente se encuentra cuando nosotros estamos libres. Para encontrar la verdadera salud tenemos que hacerlo de manera libre. Y yo sé, muy probablemente están pensando, pero soy libre. Realmente. ¿Estás libre? ¿Estás libre de comer comida nutritiva cuando tu cuerpo lo pide? ¿O hay ciertos factores que lo hacen mucho más difícil? ¿O a veces ni posible? ¿Hay ciertas instituciones que trabajan juntos para hacerlo un poquito más difícil? ¿O mucho más difícil para que vos provees tu sistema de células, los nutrientes que necesita? ¿Para estar saludable? ¿Y yo puedo usar lo que está pasando ahora en Argentina? ¿Estás llegando a ser un poco más caro para comprar la comida? Y bueno, 95% ni podemos llamar comida. Pero a través de esta situación económica que se vino a través del sistema político, se está volviendo un poquito más difícil. Pero si nosotros tuvimos nuestra producción de alimentos, ese estrés en la vida, sería mucho menos. Y sería un aumento en nuestra salud. Y otra cosa nos daría un poquito más de nuestra libertad de la posición económica y política del lugar. Causado por las mismas organizaciones políticas y que en su totalidad están afuera de nuestro círculo de influencia. No hay nada que podemos hacer. Entonces, lo que hemos sido enseñado... ¿Hemos sido enseñado cosas que no son verdaderos sobre nuestra salud? Y voy a usar un ejemplo del pasado. Cuando yo era chiquito, bueno, mucho antes que yo era chiquito, yo he visto en revistas viejas propaganda de los mismos médicos recomendando cigarrillos a sus pacientes. De ciertas marcas de cigarrillos, siendo que eso es el mejor, porque yo lo fumo. Hoy en día, ver eso en la revista sería increíble. Porque ya sabemos qué hace, qué causa el cigarrillo a la salud de cada persona. Hoy en día, estamos mirando lo mismo. Estas comidas sembradas en monoculturas nos están salvando. Y nos están dando los alimentos y tantas cosas parecidas así. Pero, ¿qué va a ser de todo eso en 50 años, como nosotros podemos ver del cigarrillo de hace 50 años? Va a estar la verdad. Y vamos a saber. ¿Nos estamos siendo enseñados las cosas correctas sobre la salud? No. Entonces, ¿cómo podemos, ya al entender un poquito más, cómo podemos salir de ese sistema moderno de la comida? ¿Cómo podemos tomar de vuelta una de nuestras libertades? ¿Cómo podemos proveer a nuestros cuerpos lo que se necesitan al sembrar algo de nuestra propia comida? Entonces, tu libertad empieza con una pala. Pero no solamente estamos llegando a ser más libres, pero estamos luchando para las libertades al cavar en la tierra. Estamos diciendo no a un sistema no estable de comida que es totalmente no saludable, que está destruyendo el ecosistema en que nosotros somos parte, la tierra. Estamos diciendo no a eso. Y no podemos estar saludables si el ecosistema en que nosotros somos parte está enfermo. Esa es otra razón porque tenemos que estar creciendo algo de nuestra propia comida, para ser más libre, para pelear por nuestras libertades y las libertades de nuestros chicos, porque ellos son los que van a estar acá en la tierra en el futuro cuando nosotros no estamos. Yo sé que este episodio no es cómo puedo sembrar. Pero para mí es muy importante que nosotros entendamos los porqués antes de cómo. ¿Por qué tenemos que sembrar nuestra propia comida? ¿Por qué tenemos que sembrar comida que está nutritiva, que está sembrada en tierra fértil, sin químicos? No, no es solamente para proveernos hoy lo que nuestros cuerpos merecen, pero para hacernos libre de este sistema no estable, totalmente no saludable, y que es completamente mal, es un sistema que no se puede mantener, no es libre de eso. Y no solo hace nuestras vidas un poco más saludables, pero va a ser la vida de nuestros chicos cada vez más saludable. Así que al sembrar tu propia comida, te estás liberando. A mí me acuerdo cuando yo era chiquito, los primeros nueve años de mi vida, nosotros prácticamente vivimos de la comida que sembramos en la huerta de mis papás. En ese tiempo, no sé si me gustó, muy probablemente me gustaba más jugar, me encantaba estar afuera a jugar, pero en vez de eso, deshuchaba, sacaba shushu. Por un par de días, todos los días, cuando teníamos la huerta. Y ese tiempo, es un tiempo que yo puedo ver que ellos tenían control de lo que ellos nos estaban dando. Ellos tenían la libertad, ellos tenían la libertad de lo que ellos comían y lo que nos daban a nosotros. Ellos no tenían que preocuparte de comprar de ese sistema moderno de comida. Ellos tenían esa libertad. ¿Fue una vida fácil? No lo creo. ¿Una vida satisfactoria? Me imagino que sí. ¿Valió la pena? Bueno, yo estoy sumamente agradecido por lo que ellos me dieron y ese ejemplo. Así que yo diría que sí. Y es una vida que yo también estoy tratando de emular para ayudar a mi familia a ser más libre. Así que agarra tu pala y cava en la tierra para llegar a ser un poco más libre. Pero porque con la libertad viene la salud y con la salud las posibilidades son sin fin. ¿Te gustó ese episodio? Si te gustó, compártelo con sus amigos. ¿Qué es lo que te gustó de ese episodio? ¿Qué es lo que no te gustó de ese episodio? Haceme saber en los comentarios o por email. O de cualquier fuente. Estoy en Instagram y en Facebook. Me pueden comentar y ayudarme a saber cómo puedo mejorar este podcast. Pero vuelvo a decir, levantar una pala y cavar en la tierra nos hace más libre. Con esta libertad nos viene la salud y con la salud las posibilidades son sin fin. Y no termina ahí. Comparten ese episodio con tus familiares, con tus amigos, para que esta salud no solamente termine con vos, pero que vaya a ayudar a todo el mundo. Para que todos podamos estar viviendo un poquito mejor un episodio a la vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!